¡Hola! ¿Qué tal? Estoy probando un trípode nuevo que me he cogido para una de las cámaras de los directos Llevo un par de días preparando la vuelta a los streams Esta semana, esta semana que viene, empezamos Mirad, estoy tomándome cafecito de tarde descafeinado Es descafeinado, no vengáis a por mí En una de las tazas que me traje de Japón Que es la ola de Kanagawa con... Muy bien, vamos a empezar Chuleta Porque es que dije, qué mejor vídeo para volver a sentarme y charlar con vosotros que los vídeos de favoritos Que son de los que son favoritos tanto para vosotros como para mí Que es uno de los que más me gusta hacer Y es la colección que hago siempre, siempre, siempre en el Google Journal Y hoy era día de sentarme a organizar absolutamente todo He estado preparando, editando vídeos para Patreon Preparando vídeos, bueno ¡Uh! Hoy llevo un día de estos de estar en el escritorio Desde las siete de la mañana Y no parar, o sea He parado ahora para comer, he sacado los perros Cafecito de la tarde Y he dicho, ah, me voy a sentar antes de que se me vaya la luz Para charlar un rato con vosotros Porque como os dije Vuelvo a YouTube Tranquilamente Poco a poco Vídeo a vídeo Y me apetecía mucho sentarme a hacer un poco de recapitulación de favoritos de este 2024 Así que este vídeo Cuenta como favoritos de enero Con favoritos de febrero Con la excepción de que no voy a incluir los libros Porque os quiero hacer un wrap up aparte Con un poco de haul Porque para mi cumple Me cayeron mangas y me cayeron libros Así que... Eso lo dejaremos aparte para otro vídeo Así que sin más dilación Vamos a empezar Como no, primera categoría la de random Hay el saco donde cabe un poco de todo Antes de empezar, os recuerdo que empecé el año en Japón Por lo tanto, hay muchos momentos Muchos... Bueno, hay muchas cosas que serán relacionadas con Japón Veis que he visto un montón de pelis Un montón de series Porque estuve viajando Luego he estado mal al volver O sea, bueno Tenemos un poco de chipichapi De muchas cosas Pero vamos a empezar con random Obviamente, favoritos random Ha sido pasar las navidades Y empezar el año en Tokio Sueño, sueño cumplido Me lo he pasado súper bien He hecho un montón de cosas Con el grupo de amigos que tengo allí Eh... De verdad O sea... En fin Mejor viaje imposible No podía haber pasado las navidades De otra mejor manera Así que... Uno de mis favoritos Es el viaje Porque como no va a ser Cris y Japón Favorito Por favor Favorito random Mis tazas Sabéis que yo... Hay... Creo que podríamos decir Que hay tres cosas que colecciono ¿Vale? Colecciono Funkos Colecciono Mangas Y colecciono Tazas Adoro Las tazas Y... En este viaje Me he traído unas cuantas Me he traído unas cuantas Estoy completando Un par de colecciones De las tazas de Studio Ghibli Me he traído tazas de Starbucks Obviamente Esta es una de las que me traje Tazas así random Y frikis Aaaaah Y es que en Japón hay cada taza más bonita Por favor Algún día os tengo que hacer un vídeo De mi colección de tazas Porque tengo tantas Y este... Este... Con estos dos viajes a Japón Mmm... Ha aumentado tanto mi colección Que pa' qué Aunque ahora eh... He cogido el gustillo A que a veces cuando estoy tomándome el café Le hago una foto Y os la comparto por Instagram Y lo he puesto en... En un stories destacado Que es en plan... Cafecito Y así os voy enseñándolas Al menos las... Las que tengo aquí Y que os las puedo ir compartiendo Otra cosa que viene marcada... Bueno es que ahora hay varios random Que son todos... Que vienen del viaje a Japón ¿Vale? En el primer viaje Me traje varios puzles De Studio Ghibli A mi me gusta mucho hacer puzles Bueno no es una cosa que siempre me haya gustado Sino que empecé a coleccionar los puzles Estos transparentes De Studio Ghibli Y tengo bastantes Y este último viaje encontré dos o tres grandes Super chulos Bueno grandes en plan más o menos así Y me encantan Y los tengo todos ahí hechos Que mi idea es desmontarlos Desmontarlos Guardarlos en sus cajas Y luego volverlos a hacer Pero lo que quiero llegar a hacer Es encolarlos por detrás Y usarlos como una vidriera En plan para que pase la luz en una ventana Porque quedan súper chulos Y he estado obsesionada con esto Con los puzles Y ahora hay... He descubierto que hay una colección Que los venden en el FNAC Y creo que los he visto también por Amazon Si no me equivoco Del mundo literario De Jen Eire Edgar Allan Poe Bueno como... Ilustraciones Basadas en los mundos literarios Que son preciosas Y digo Bueno... Estamos viendo la siguiente obsesión de Chris Y hablemos de obsesiones Voy a hablaros de dos videojuegos A los que he estado enganchada No lo siguiente En la Switchy En la Nintendo Switch Primero de todo El Suica El Suica El juego este ¿Qué fue? Octubre, Noviembre Todos los youtubers Streamers Todos Estaban jugando a este Que es el de las frutitas Es el de juntar frutitas Estoy obsesionada Me encanta Se supone que es un juego Que te tiene que relajar A mí no me relaja mucho Me obsesionó No hay manera de superar mi récord Que es bajísimo Y en el avión Yo no sé cuántas horas jugué al juego De verdad O sea que vicio Es uno de mis juegos favoritos Así como para Dejar el cerebro frito Y es como... Y me encanta Y me encanta Y luego en Japón Me compré varios juegos Porque allí con el tema De la diferencia de la moneda Y luego que me voy al book of Y me los encuentro de segunda mano Que están perfectos Me compré otros jueguitos Uno de ellos Que me encanta Y esto Este... Ha sido uno de los highlights del viaje Este personaje Kirby Kirby es uno de mis personajes favoritos Yo recuerdo jugar a la Game Boy Al juego del Kirby En Black Oiner O sea sin color aún ¿Sabes? Y me encantaba Es súper cuqui Es... Es Kirby O sea me encanta Kirby Y entonces Hacía tiempo que quería comprarme el juego Y me compré el del Kirby No sé cómo se llama este Pero es el que absorbe el coche Y se vuelve el coche Absorbe el cono Y se vuelve el cono Que de hecho Ay no lo tengo Creo que está guardado ahora Pero de hecho me compré Una figurita del Kirby cono Porque me encanta Es buenísimo Lo siento Adoro Y estos son los juegos A los que he estado jugando más Bueno y el Animal Crossing Que de vez en cuando voy jugando Que ahora tengo la Switch un poco abandonada Porque he estado más en Ver Cine Series Y leer Que... Ahora... Entramos en tema Los dos últimos favoritos random Uno de ellos es Mi nuevo tattoo Que es una sandía Que si me seguís en Instagram Ya lo habéis visto Este es un tattoo Que nos hemos hecho con Berta Berta lleva un pretzel Y yo llevo la sandía Son dos cosas Que nos traen muchísimas memorias Tenemos... Tienen muchísimo significado para nosotras Y queríamos hacernos otro tattoo juntas Que llevamos un... Yo llevo un Saturno aquí Ella también lo lleva Pero lo lleva en el otro brazo delante Y entonces Le estuvimos dando vueltas Y dijimos Venga va, pues vamos a hacernos un tattoo Y qué mejor día que hacerlo que El día de mi cumple Fue muy, pero que muy improvisado Todo vino porque le dije Berta, Berta, no sé qué hacer por mi cumple No sé, me apetecía hacer algo diferente Eh... Hacer algún taller O cerámica o pintar O algo así con el grupito, ¿sabes? Pero luego era en plan Un montón de gente trabajaba ese día O sea, faltaban muy pocos días Tampoco lo planifique Y al final fue como un... Teníamos el día reservado La una con la otra Eso sí Y... Y fue un... Eh, 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 eh Nos tatuamos Nos tatuamos Y venga, y hablé con Esther Y le dije, Esther Eh... Tatu Y sí, sí Nos... Nos dieron una horita Y nos fuimos para allá Y echamos la mañana Y madre mía O sea, qué risas Qué mejor manera de celebrar el cumple Luego estuvimos dando una vuelta Fuimos a Ikea Eh... Bueno, estuvimos haciendo el panoli con Berta Hicemos, eh... Noche de pijamas Pero sí Tatu Otro tatu para la colección Que... Esto da igual De aquí no mucho También os hago un update de los tatus Porque ahora tengo bastantes nuevos Y el último favorito random Es algo que sé que quiero en mi casa De cada invierno que viene Es algo que me voy a regalar yo De mí Para mí Para Navidad Y es la chimenea eléctrica Que tiene mi tía en este piso Que es preciosa O sea, yo adoro Las chimeneas Me encantan O sea, creo que es una de las cosas Que más hogar hace ¿Sabes? Como que le da ese... Cozy Ese calorcito Ese... Es muy guay Y la verdad es que... Esta que está como justo debajo de la tele Es muy grande esta, eh Me gustaría una un poco más pequeña Pero es preciosa Y le digo a mi tía Así en coña Te lo voy a robar Te lo voy a robar Porque me encanta Y sé que quiero eso En mi futuro comedor Es el favorito de invierno De estos días Cuatro días que ha hecho más frío Que la he encendido Porque es... En verdad es como un calefactor Y la encendes un ratito Caldea un poco el ambiente Y ya está Pero sí Me he quedado A ver Tengo cuatro cosas random Apuntadas aquí ¿Vale? Entre ellas son las nuevas planners Porque obviamente Yo no podía ir a Japón Y no traerme papelería Y entonces Mira, os voy a enseñar estas dos Que las tengo aquí arriba Y ya las tengo a mano Una de ellas es esta Que es básicamente Mi agenda Sí Estoy usando una agenda Sí En próximos vídeos del Bullet Journal Ya os explicaré Cómo lo estoy compaginando Con el Bullet Journal Pero es básicamente Una agenda Que tienes los días De la semana arriba Y el resto de la página Está en blanco Pues para poder tomar notas Y es donde hago mis listas De todo y tal Y esto O sea Me está encantando Este sistema Porque he separado un poco La creatividad Inspiración Y tal Con la organización Práctica Y entonces tengo pues Que yo tengo mi Bullet Journal Que lo tengo ahora Aquí Y estoy encantada de la vida Con todas mis colecciones Y todas mis cositas Se vienen Se vienen vídeos sobre el Bullet Journal Porque estoy probando cosas muy guays Y luego Espérate Voy a pasar la página Que si no os hacéis spoiler Un momento Luego encontré esto Que esto en verdad Más que una planner Es como un calendario Es así Es una 4 ¿Vale? Y es básicamente Organización mensual Es un calendario En vez de ser de pared Lo tengo de escritorio Y entonces en la parte de atrás Tienes todo de líneas Pues para escribir Y esto Es lo que estoy usando Para organizarme Todo el tema De la creación de contenido Los próximos Directos Proyectos Es un poco Como mi Esto Mi Biblia En cuanto a mis redes Etc Y entonces aquí detrás Me hago el brainstorming De que vídeos quiero hacer este mes O ideas De cosas Que quiero preparar Y luego pues Lo voy anotando aquí Y así también Voy programando todo el contenido Estas son de mis Favoritas Cositas que me he traído a Japón Luego tenemos Funkis Os voy a enseñar este Porque este O sea Estoy obsesionada con este Funko Por favor Por favor Ignoremos La caja Porque creo que es más falso Que Picio Pero me da igual a mi eso La figurita esta genial Es Naruto Si En el Sash Sage mode Con el Gamakichi Que es buenísimo Ahora me falta encontrar al Hiraya Pero es que adoro Adoro Y lo tengo ahí al lado Bueno tengo que poner su cuna Porque son los dos más tochos Que tengo ahora de momento aquí Bueno mentira También tengo a Gandalf Que lo veis Que está ahí En la de estas Que hay algunas cosas Que las he ido guardando Y que está un poco todo Un poco por en medio Pero bueno Sí Funkis Son cositas que van cayendo Que le voy encargando A mi amigo de la tienda de cómics Al cual voy a ver hoy Y siempre tiene cosas estupendas Y fantásticas Y es como Las siguientes dos cosas Son muy random Me hace mucha gracia Yo tenía una botellita La botellita azul Que habéis visto desde hace Tropecientos mil Que es la que me llevaba siempre Para beber agua en gimnasio Y tal Se me rompió una cosa De una goma Y no había tutía de usarla Total que necesitaba un reemplazo ¿Podía encontrar botella más grande? Sí Porque hay las litronas Esas enormes Pero esta era una de estas Que traía como Otras dos botellas dentro Una se la di a mi padre Y la otra La perdí en Japón Que era la pequeñita Pero bueno Da igual Que esto Chain Cuatro duros me costó Adoro esta botella De verdad Son dos litros Y desde que tengo esta botella Es que me la bebo O sea Me la llevo al gimnasio Y en el gimnasio Es que yo bebo mucha agua Mucha agua Cuando estoy haciendo ejercicio Pero aparte luego Es que la tengo en casa Es imposible no ver este mamotreto Entonces pues Pues una bebe agua Bebe agua Bueno como ya he ido avanzando Estoy preparando la vuelta A los streams Y estoy Dándole un giro A la calidad de los streams Estoy planteando Como usar mis cámaras reflex Como cámaras en el stream Que esto me estaba traiendo Uh de cabeza Pero bueno esto será un poco más Para adelante Pero una de las inversiones Que tenía ya en mente hacer Desde hace tiempo Era un buen Micro Si no os voy a mentir Me encantó porque era blanco Me encanta O sea es precioso Se escucha de maravilla Y adoro Adoro O sea Pa podcast eh Pa podcast Que si que me lo vais a decir Que yo quiero hacer un podcast No tengo ni idea de que Ni como ni nada Pero me encantaría hacer un podcast Y con esto ya es como Obviamente aquí Podría escoger Todo el viaje en Japón Porque han sido todo momentos Super chulos Y muy especiales Pero me quedo Sobre todo Con haber subido A la Tokyo Skytree Tower Otra vez A pesar de que me den miedo Las alturas Y verlo de noche O sea la vista era preciosa Era una pasada Ya os digo O sea es que todo Todo el viaje fue muy guay Ha sido Unas navidades Que no me han sabido Para nada navidades Porque obviamente No ha habido Christmas Hack No ha habido Reuniones familiares No ha habido nada Ha sido como No he tenido la sensación De que haya pasado la navidad En verdad Pero era justo lo que necesitaba Y me lo pasé super bien Uno de mis momentos favoritos En Enero fue cuando volví A pesar de que me dio el dramón ¿No? La depresión post vacacional El drama Pero fue el ir a buscar a mis perritos Maggie estaba como una reina En casa de Patricia Su madre O sea habían montado como un complot Para que yo no volvía de Japón Y ellos quedarse la perra Y eran en plan Pero señora Teresa Por favor que mi perra No me la quites Les encanta O sea están enamorados de Topin Y luego Chocho se estuvo en la guardia Y volvió Hecho un figurín Porque ha estado corriendo como loco Ha socializado muchísimo Vino super contento Y yo sufría Porque pensé Con la ansiedad que tiene este perro Se va a sentir abandonada O sea yo creo que Se acabó de mi dos días Y luego ha estado Me mandaron unos videos Que digo míralo Pues está ahí más feliz que una perdiz No me echas ni menos Pero eso sí Cuando yo Que yo llegaba Empezó a llorar Se me tiró encima Bueno unos achuchones Todo el rato pegado Yo también lo he hecho mucho de menos Es que me gusta mucho estar Separada de ellos Pero el momento del reencuentro Siempre es muy guay Este momento Este momento va a ser muy bueno Porque Yo Berta Patri Y otra amiga de Berta Ya habíamos intentado Fallidamente Conseguir entradas Para Taylor Swift en Madrid No hubo tu día No hubo tu día Ni con código Ni sin código Vaya pitote lo que montó el ticket master Y habían rumores Y habían rumores De que igual venía otro día a Madrid Que se abriría una segunda fecha Y había rumores No sabíamos No sabíamos Como dice Berta Era un poco Miami me lo confirmó No sabíamos aún Que iba a pasar Total que Sin venir a cuento Creo que fue la semana pasada Semana pasada Ahora no me acuerdo Pero Berta Monta un grupo Dice Chicas Abre fecha A ver quién tiene código Vamos a organizarnos Y en plan Yo no me lo creía Yo digo A ver Yo es que paso de hacerme ilusiones otra vez Para luego llorar Pensando No voy a poder a ver a esta mujer en directo Porque yo fui a ver la película Y dije Joder tío Tengo que ver este concierto Es que es una pasada Y bueno Patri y Berta Tienen código A mi que no Es que a mi nunca me toca nada O sea ni la tómbola Entonces nada Lo que pasa es que Patri Tenía que Iba a estar trabajando Cuando abrían la venta de entradas Entonces me dio a mi todos Los códigos Los links Todo para yo hacer la compra Ahí estábamos Berta y yo Y Gemma Que es la otra amiga de Berta En videollamada Compartiendo ahí penas Que suplicio de día O sea que Que suplicio Que horror Podemos hablar por favor Del infarto De que abren eso Empieza todo Venga la 2 y media A las 3 Entramos la cola No se que Entramos Berta tenía como 25.000 personas Lande Yo 40 y pico mil Y dije Si hay alguien Que va a conseguir algo Digo Serás tú Y con mucha paciencia Vamos a ver qué pasa Total que Cada una La 2 Teletrabajando En videollamada Cada una con sus rollos Íbamos mirando La cosa iba bajando Vale Pasan las horas Pasan las horas De golpe y porrazo La cola se congela Se para Y dijimos ya está Está todo sold out Se les ha colgado la web Se les ha ido todo el traste Y Berta creo que Se quedó como a 7.000 O una cosa así O sea que habíamos bajado un montón Yo lo tenía abierto Pero no tenía ningún tipo de fe De que yo fuera a poder entrar a comprar Total Que empezamos en el momento de Berta entrar en desesperación En plan Las dos histéricas No vamos a poder No funciona Está todo vendido Rayadísimas Buscando noticias por internet En twitter Nada, nada Y al final le dije Mira no te rayes Digo déjalo ahí Vete a comer tranquila Despéjate Yo también voy a comer Vamos a pasar de ello Y luego miramos otra vez No se cuantos Dice vale Pero yo ya os digo Que dije bueno Como soy un poco de Lulu Digo dejémoslo ahí Así a ver que pasa Pero dije Esto es que han vendido Todo el pescado Y no Bueno Vamos a comer Cuando me voy a Con mi cafecito a la tarde A tumbarme ahí A ver una serie Muevo el ratón Digo a ver como va esto Y lo veo que está bajando Y yo Cojo el teléfono Llamo a verte y digo Berta que está bajando Y empezó a bajar aquello A velocidades extremas Que cuando no nos dimos cuenta Estaba Berta adentro Tenemos entradas Para decirlo Yo es que aún sigo en shock Yo aún No lo concibo O sea No O sea Lo que nos costó Y el rato que estuvimos Yo creo que es que se les coló todo La gente Pensó Vale Ya lo han vendido todo Esto no funciona Un montón de gente Debería salir de la cola Y cuando la cosa se descolgó Por eso avanzó tan rápido Y por eso pudimos comprar entradas Yo creo que fue Viva mi de Lulu Por decirle Espérate Vamos a esperar A ver qué pasa Pero estuvimos desde las dos y media Igual hasta las siete de la tarde O sea Pero sí Todo este rollo Para deciros que tenemos entradas A la Taylor Swift Y que nos vamos a Madrid En mayo A ver a la Taylor Swift Y estoy aún que No me lo creo Que no me lo creo En esta categoría Os voy a explicar Como cositas Que he ido haciendo Para tomar acción De ahí que se llame Actions En varias cosas Que quiero hacer En general Primera de todas Fue Que quedé Con la que fue Mi primera psicóloga Que para mí Es como ya una amiga Para toda la vida Y estuvimos hablando Y le estuve hablando Un poco Sobre Que quería Darle una vuelta Que sentía Que la terapia Que estaba haciendo Hasta ahora Ya había dejado de Que estaba como encallada No me funcionaba Igual necesitaba Otro tipo de Y estuve hablando Con ella Y me aconsejó Y decidí Pues cambiar A otro tipo de terapia Que es lo que he empezado Ahora Llevo muy poquito Pero de momento Estoy muy contenta Era algo que Necesitaba hacer Así que poquito a poco Iremos avanzando Esta es una de las acciones Que quería atacar En este 2024 Ser O sea Buscar una manera Más proactiva De trabajarme A mí misma Con terapia Libros Etcétera Uno de los grandes objetivos Que me he planteado Para este 2024 Y que fue una de las cosas Que decidí Antes de volver Fue que este año Sí que sí Encuentro mi hogar Así que estoy en busca Y caza De pisito Porque En verano Hora un año Que estoy aquí En este limbo Y No Voy a Voy a buscar ya Mi rinconcito Y es lo que estuve Me saco desde que he vuelto Buscando Visitando pisos Yendo a ver pueblos Ciudades Sitios diferentes Para arriba Para abajo Madre mía Que hartón de kilómetros Nos hemos pegado yo Y el cochito Pero bueno Poco a poco Vamos avanzando En este objetivo Y otra de las cosas Que quería al volver Era ponerme otra vez En el Healthy mindset De volver a hacer Mil preps De volver a ir al gimnasio Limpiar mi retina Del sueño Que esto es una de las primeras cosas Que estoy tratando Con mi nueva terapeuta Hemos cambiado Una de las medicaciones Que yo tomo Pues para poder dormir Porque el insomnio Y la ansiedad Es una de las cosas Que peor llevo Entonces Bueno He estado haciendo como Unas semanas De mucha limpieza Y a pesar de que Aún hay días En los que no Conseguirme a dormir Antes de las 4 de la mañana He mejorado mucho Y la cosa va ahí Trabajando Y estoy yendo mucho Al gimnasio Por también cansarme Y encontrarme mejor Que es que ir al gimnasio Tío Ya es como Otro tipo de terapia O sea Sales Las endorfinas Todas las hormonas Estas del buen rollo Que da hacer deporte Ayudan un montón Entonces Estoy trabajando En estas cositas Y una de las acciones De las que estoy más orgullosa Es que me he borrado TikTok Madre de Dios El agujero negro Que es TikTok Cuando empiezas ahí Y ahí No te das ni cuenta Me han pasado 3 horas Es como No Tuve que decir Basta Porque el vicio Que tenía yo Era brutal Que me pasa ahora Un poco Con los reels de Instagram Y los shorts de Youtube No os voy a engañar Me pasa Pero Pero Igual estoy como Media hora Como mucho una hora O sea No es para nada El De esto Que tenía con TikTok Y me lo tengo limitado Con lo del tiempo De uso en el móvil Y tal Porque era como La de tiempo Que he ganado La de series Y pelis Que he visto La de libros Que llevo leídos Mejor decisión Que me encanta TikTok Y es súper divertido Y aprendes un montón De chorradas En verdad Pero En este sentido No he encontrado Yo No tengo Autolimitación Con esta aplicación Entonces dije Borrar Porque cuando estuve En Japón Durante ese mes No sé por qué Me detectaba Una ubicación Que no era correcta Creo que era por la compañía Que estaba usando De teléfono Y no me dejaba Utilizar la app Entonces fue como Bueno pues ok Pues paso Y utilicé más Instagram Que no TikTok Pero ya fue como Que ya venía un poco Desenganchada Y dije Pues vamos a hacer un Fuera No más TikTok Así que de momento No tengo TikTok En el móvil Como os digo así De self care De cuidado personal Todo el tema de terapia Todo el tema de gimnasio El menú Comer mejor La rutina Limpiar la rutina Del sueño En plan conseguir Dormir Mis ocho horitas Que es difícil Pero bueno Vamos a ir trabajando Y otra de las cosas Que es uno de mis objetivos Para este 2024 Es reconectar Con ciertas relaciones Que en los últimos años He perdido un poco El contacto Entre ellos estaban Mi antigua Psicóloga No sé Mi querido Alfie Mi amigo de la uni Desde que he vuelto De Japón Estábamos en plan Como culo y mierda Y adoro Yo no sé que hacía Tanto tiempo Sin hablarnos Y estar en plan Que volvimos a quedar Y fue como Como si no hubiera pasado El tiempo Literal Que me ha pasado lo mismo Con Eric Que es mi amigo Que hice Cuando me apunté A la academia De japonés Al principio Y quedé el otro día Con él Y fue como en plan Ah tío Nos tenemos que ver más No puede ser Que tanto tiempo Y bueno Muy guay La verdad es que muy guay El reconectar con esta gente Y hay algunas otras personas Que me harían gracia Pero Poco a poco Vamos viendo Y luego Y luego también El dedicarle Cierto tiempo De calidad A pasar tiempo Con Berta Pasar tiempo Con Patrick Con Noe Con mi familia Con mis primos O sea Cada vez me voy viendo Un poco mejor Como para volver A nutrir Estas relaciones Poquito a poco Y esto es una parte De self care Muy importante Que yo Me doy cuenta Sobre todo Ahora que estoy aquí Estoy más sola Es como Echo de menos El contacto humano Y simplemente El charlar O bajar a comer Un día a Barcelona Estos ratitos Ayudan Mira O sea La lista La lista de cosas Que os tengo Bueno Vamos a ir Como muy rápido Porque tengo la sensación De que llevo Hablando Media hora Vale A ver Dejadme a ver Si puedo hacer Yo aquí mirando Como si no hubiera Y llevo las gafas puestas Madre de Dios Los 32 ya Son los 32 Vamos a hacer una cosa Voy a tachar Voy a empezar Diciéndoos las películas ¿Vale? Películas que he visto Guardians of the Galaxy 3 Ay que llorera Por favor Me encantó Me encantó Pero que llorera Esta Tachá Que ahora hace un montón Que estoy súper desconectada De Marvel Y fue un poco como Mmm Ay me gustan estas pelis Me gustan Vale En el avión Es verdad Que en el avión Aproveché Y vi varias cosas Me vi la peli Que es una adaptación Live action De un anime De un manga Diría Que es el de My happy marriage Esta es en japonés Y Ya había visto cosas Había visto cositas del anime Trocitos Spoilers y tal Pero la verdad es que la adaptación Me gustó mucho O sea era muy bonita visualmente Muy guay Otra que viene en el avión Elvis La de Austin Butler Que Me gustó Sí Pero me esperaba más La verdad Por todo el hype Y tal No sé por qué Me dejó un poco como Esta Es que de verdad Cuando vi esta peli Este actor Me encanta Es en plan Se llaman fuerza bruta Las pelis Vale Es un señor Que es Ex-bocasador Y es inspector De policía Es muy divertido O sea Es del tipo de películas Que sé que a mi padre Le encantan Y que es un tipo Que me recuerda A cosas como El equipo A O cosas así De pelis de este tipo De acción Con risilla Que veía con mi padre Y dije Bueno tengo que buscar Estas pelis Para verlas con él Porque sé que le van a encantar Y me la vine al avión Echándome unas risas Yo sola Ahí a las 4 de la mañana Pero muy divertida Esta sí que me gustó Un montón Vale Luego Otras pelis Que he puesto también Al día Spiderman Me sorprendió un montón Porque es un Estilo de animación Completamente diferente No O sea Sabía que eran Como diferentes tipos De dibujo Animación Mezclados Y me flipo O sea Me flipo Muy Muy chulas Las dos O sea Muy guay ¿Qué pelis más Hemos visto Cris? Ah bueno Cuando volví Que me puse mala Pille como un gripazo raro Y luego el señor Este perro caballo Me hizo volar en el pipicán Y me jodí el pie Y estuve como una semana y pico Con la pata en alto Literal viví en el sofá Me he visto Otra vez Toda la trilogía Del señor de los anillos Toda la trilogía De El hobbit Que por cierto He leído no sé dónde Que creo que este año Estrenan la segunda temporada De La adaptación de Amazon De lo de los anillos No sé si la quiero ver o no Estoy sufriendo Pero vale Sigamos Esto es serio Esto es serio Esto es anime Oh 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 Qué horror La vi porque era de Jared Leto Y porque dije Bueno a ver Me vi Morbius Chustaca De película Por no decir algo peor También me la vi en el avión No 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 Y lo que me queda Bueno Si He visto Howl's Moving Castle Otra vez Mientras hacía el puzzle Con la chimenea Entendida Aquí todo Momento cozy De Chris Adoro esta película Adoro esta película Este mes He conseguido poner Al día El anime de One Piece Que iba como 40 episodios por detrás Y no había tu tía Nunca de acabar de alcanzarlo Y el otro día Cuando me doy cuenta Y le voy a dar al siguiente Digo Ah ¿A qué no es siguiente? Estoy al día Ahora me puedo poner al día Con el manga Eso ya es otro Otro mundo Pero lo que sí que vi Fue la peli de One Piece La de Red Esto a mí me gustó Vale Y esto serían todo En cuanto a pelis Luego Animes ¿Qué estaba viendo? One Piece He visto Neko De Masterful House Cat Que es buenísima Es un gato Que es enorme Y hace las tareas de casa Y es muy cute Muy cute Muy cute Luego vi otro anime Que se llama Bibi Y es como un poco Futurista Robots Y tal Que este no lo he terminado Pokémon Concierge So cute De verdad O sea El tema de que Están animados Les tengo que decir Que por culpa de esta serie Me he enamorado Aún más del Psyduck Es demasiado Demasiado cute La vi cuando estaba en Japón Y era como So cute Me he vuelto a ver Arcane Me vi también Un documental Que es de uno De mis grupos De rock Japones favoritos Que es One Ok Rock Que tenían en el documental No me acuerdo Como se llama el documental Pero está en Netflix Muy guay Si os gusta el grupo ¿Qué más? ¿Qué más? Inventing Anna Había visto Muchos trozos De esta serie Por TikTok ¿Vale? Y a pesar de que La tía me tiraba Un poco para atrás Me daba un poco De repeluso El personaje Me fascinó La serie Pero yo Living la vida Con la periodista Me encanta O sea Me gustaba mucho más La trama de la periodista Que la de la Ana ¿Sabes? Pero me flipó Me la tragué Creo que en dos días Y estuve viciadísima Y creo que era Berta Que me dijo Que ya la había visto Y tal En plan Míratela Y tal Y cuando estaba aquí Con la pata chula Me la vi Y me gustó mucho Pero mucho Y ya os digo Que sobre todo Por la historia De la periodista ¿Sabes? En plan Todo el tema De trabajando en la redacción En Skypedia Me gustó mucho Esa parte me gustó mucho Luego estoy viendo The Bear Que me está gustando mucho También Y tengo que Tengo que poner al día Porque ha salido La segunda temporada Y no he acabado la primera Y es como Lo que pasa es que son Capítulos Son hardcores Y Pero me gusta Me gusta mucho Me está viciando mucho Otro anime Que he visto Este es por culpa de Noe Porque Noe me hace las uñas Estas son mis uñas De cumple Así como un poco Con confeti Y Mi modo de pago Para Noe Es comprarle dos mangas Cada vez que me hace Las uñas Esta tarde voy con ella a comprar Porque le debo Dos Uñas Creo O tres Total que Y lo que hago Es que Le estoy ayudando A hacer La serie de Blue Period Y entonces Siempre me decía Es que a ti te va a gustar Mucho esta No sé qué Y al final lo que hice Fue mirarme el anime Creo que está en Netflix El de Blue Period Creo que sí Y me he mirado el anime Y me ha encantado Y ahora quiero hacer el manga Por ejemplo No Cris Primero hay que ir terminando Colecciones De las que tenemos empezadas Pero Muy guay Me gustó mucho 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 Vale Ahora Dos series Uno es el live action De Yuyu Hakushu Tengo una relación A monodio Con los live action Yo soy muy abierta de mente Con esto Igual que con One Piece Y todo Kenshin y tal Yo lo veo como una cosa más No podemos esperarnos Que sea un copy paste Del anime O del manga Se hacen adaptaciones Como Buenamente se pueden La Yuyu Hakushu Me gustó mucho Me sorprendió mucho Me esperaba otra cosa Bastante peor Y me gustó Mucho Me lo pasé como una nana Viéndole No eran muchos capítulos Este me lo vi Mientras estaba en Japón Pero diría que ahora También está aquí En el Netflix de aquí Muy guay Muy guay Hace no mucho Me vi La especie de película Que hay de Bleach Igual que te digo Que el de Death Note O sea Tiré ahí Tiempo de mi vida Viendo eso Pero luego Hay algunos Que te sorprenden Te sorprenden Por ejemplo A mí las pelis Que hay de Kenshin Me encantan Visualmente son Una preciosidad O sea es que Adoro 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 Venga que ya acabamos Que nos quedan dos Vale Drama japonés Que me he visto entero Que está en Netflix Es el de Turn to me Mukai-kun Que es un poco Reflexión De cuando llegas a esa edad En la que ya tienes que Salir con alguien Ya pensando en matrimonio Etcétera Etcétera Y también sobre todo En la sociedad japonesa Y salseos Está guay Me gustó Sobre todo Me ha ido bien Para practicar Con el listening Y luego La última Que es una de mis Últimos vicios Esta no es en japonés Esta es en chino Porque Chris Besser Y es en chino En japonés Y en coreano Sí, sí No Mi cerebro ya no Procesa los idiomas Ya dice No Pero estoy viendo The Rational Lies Básicamente porque Sabe Dylan Wang Y Dylan Wang a mí Me tiene el corazón Robado este niño De verdad Me encanta Y es la que estoy viendo Ahora Que es en plan Dora más chino Risas Y me encanta Y estaría Esto es un poco Todo lo que he visto Enero y febrero Porque de marzo He visto algunas otras cosas Pero esto ya lo tendréis En el vídeo de Favoritos de marzo Madre de dios Vaya lista Hemos tachado Y con esto Llegamos a las dos últimas categorías Es que de verdad Este vídeo va a ser eterno Pero bueno Así ya nos hemos puesto Al día de todo Y ya arrancamos A finales de marzo Con los favoritos de marzo Así ya lo tenemos todo Y eso que no hemos hablado De libros Espérate Que cuando os tenga que hacer El update Vamos a temblar Vale Vamos a hablar ahora De que he estado Escuchando La primera En mayúsculas Obviamente Taylor Swift Tengo La setlist De Leras Tour Con las canciones Que más me cojean Para Vamos Empaparme de ellas Y sabérmelas Para adquisitarlas En vivo Y en directo El día del concierto Igual que hice El día de la película Con Berta Estamos las dos ahí En plan Lo he dicho Que no proceso No proceso Que voy a verla Es como Y Berta Es la tercera vez Que la va a ver Total Que Taylor Swift Hasta la sopa O sea De aquí Hasta Junio Taylor Swift Taylor Swift Pero bueno Aparte de Taylor Swift Allá por Octubre Noviembre Antes de Finalizar el año Encontré una chica Que la descubrí en TikTok Que es Lauren Spencer Smith Y estoy viciada Con su álbum O sea Me parece O sea Es que me toca La patata Canción Tras canción Parece que lo he escrito Un poco para mí Llorera Precioso Me encanta Escuchadlo si podéis Porque es precioso Y Obviamente He estado obsesionada Con canciones de Disney Otra vez No sé que me pasa Estoy Me hice una playlist De bandas sonoras De Disney y tal Y de tope También Creo que ha tenido que ver El día que fuimos al karaoke En Tokio Que Pues obviamente Las que no sabíamos más Pues eran todas las canciones de Disney Estoy cantando Canciones de Disney Y de ahí Pues venga Cris cantando Canciones de Disney Todo el día Ojo Agárrense Porque he hecho un throwback Esto ha sido En febrero Sí En febrero Yo tengo una playlist Que es la que me pongo para el gimnasio Y ahí meto un poco Todos los hits Que me gustan y tal Pero necesitaba darle una vuelta Necesitaba darle una vuelta Y no sé por qué Esto va a ser tan random Me vino a la mente una canción Una canción que creo que ha marcado una época Una generación Y os voy a poner en contexto Ote Operación Triunfo La primera edición Santo Santo Estuve No sé Como tres días Con esa canción taladrándome Y al final me he hecho una playlist Con todos los hits Las de Disney Y las de las galas Luego los hits Que sacaron La Nuria Fergo El Manu Tenorio La Rosa Hoy por favor He hecho un rimente De Operación Triunfo Increíble O sea El polla ya El sueña Por favor O sea Es que hay Tantas canciones tan guays Y me ha dado la vida Y de ahí también Me llevó a hacerme otra playlist Que tengo Que es de música en español Que yo en general Antes escuchaba bastante más Entonces también he hecho un throwback aquí Con toda la discografía De mi querida llamada Laura Pausini Fiti Fiti Paldis El Canto del Loco Pereza Despistaos Maldita Nerea La oreja de Van Gogh Hits Hits Todo hits Todo hits Ahí Estopa Toda la discografía De estopa Y que yo me pongo eso Cuando me levanto En el coche Pero al gimnasio Y en el gimnasio Y me da la vida Y me da la vida O sea que Si tendremos Tener la luz Y falta en la soba Pero estoy con Un no remembers De No sé Mira me ha dado Me he puesto nostálgica Por la música de antes Y Nos hemos ido A Operación Triunfo Que por cierto Si me preguntáis No tengo ni idea De como ha ido esta edición No la sigo La hubiera visto solo Por la Chenoa Y por la Masi Pero Paso Paso Es que no me llama Para nada La verdad Madre de Dios Este vídeo Este vídeo va a ser Una película Bueno Vamos a cerrar el vídeo Con la categoría De la Quod He escogido Tres En enero Tenía como varios Pero Son Bueno Muy Muy acorde Con como me he estado Sintiendo un poco Estos meses La primera es No sé de quién es O sea Igual me la he patiado yo ¿Vale? Que es la de Tomar medicación No te hace débil Porque Yo Ya os digo Yo voy al psiquiatra Yo tomo medicación Para la depresión Para la ansiedad Etcétera Y Es un estigma Tan grande El que hay O sea La gente A veces es como Que estás medicada Entonces Esta quote Es como Muy relacionado Esto es algo que Hay que aprender ¿No? Pues siempre lo he dicho En muchos vídeos No podemos pretender Siempre estar en El top Estar siempre en momentos Álgidos Super felices Super activos Tal 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 Siempre hay los momentos De De bajón Los momentos de depresión Los momentos tristes Los momentos malos Y hay que aprender A aceptar A lidiar Con ambos Porque Uno sin el otro O sea Si no tuviéramos Los momentos malos No podríamos apreciar Los momentos buenos Y si no tuviéramos Los momentos buenos No podríamos apreciar Los momentos malos En el sentido De que son un poco Como el yin y el yang Y se compensan Entonces esta quote Lo que dice es que Cada emoción Tiene una historia Que contar O sea Cuando estás triste Cuando estás feliz Siempre hay un porqué Detrás de esta emoción O detrás de estos sentimientos O detrás de estos episodios De bajón O de estos episodios Más de euforia Y esto es algo que Estoy trabajando mucho En terapia Sobre todo con los momentos Down De Hacer un Trabajo interno De ver Por qué me siento así Qué es lo que lo está trayendo Aceptarlo No puedes evitarlo No puedes cancelarlo Tienes que Aceptarlo Y procesarlo Porque Igual que aceptamos Y procesamos Los momentos buenos Hay que hacerlo Con los momentos más difíciles Y con los momentos malos Así que por eso Esta quote Y la última quote Que es más así como Por self love Un poco por febrero Y tal Es How you love yourself Is how you teach Others to love you Que sería básicamente Cómo te amas O cómo te quieres A ti mismo Es la manera En la que enseñas A los demás Cómo tienen que quererte Y Esta sí Que no me acuerdo Dónde la leí Creo que en Pinterest Pero fue como un Totalmente cierto Totalmente Cierto Y con esto Llegamos Al final De este vídeo Madre de Dios No tengo rato Para editar Ni nada Pero Ay chicos De verdad Qué contenta Y qué feliz Estoy de volverme A sentar aquí Con vosotros A charlar De cositas De estar arrancando Otra vez de nuevo Tengo la sensación De estar Esto Como antes De volver a empezar Otra vez Esta vez Tengo la sensación De que 2024 Está empezando Para mí Ahora En marzo ¿Sabes? Pero no pasa nada Seguiremos avanzando Poquito a poco Se vienen muchas Cositas nuevas Tanto por aquí Como por Patreon Como por Insta Como en Twitch En todos lados De verdad Muchas gracias a todos Por estar aquí Por todos vuestros comentarios Por todo el apoyo En el otro vídeo Y nada Como siempre Me podéis dejar en comentarios Ideas y sugerencias Para nuevos vídeos Qué contenidos Apetece ver De cara a este 2024 Estoy con el máster Así que he pensado Que obviamente Los study vlogs No pueden faltar Tendremos también Directos de Study with me Vídeos de libros Howls Wrap ups No sé si queréis Ver cositas O que os explique Cosas de Japón Yo qué sé Dejadme en comentarios Ideas y vídeos Que os apetezca ver Cuáles son los vídeos Que más Echáis de menos No sé Pues me lo dejáis Todo bien ahí Anotadito abajo Y yo pues lo pasaré Aquí a mi súper libreta De ideas y planificación Para ir preparando Nuevos vídeos Pero Ay chicos Estoy muy contenta De volver a redes De volver a compartir Con vosotros De volver a asomarme A esta ventanita Y que muchas 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 gracias A todos por estar aquí Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!